El viejo y entrañable Nemesio, como lo dicen los hinchas furibundos, o el Campín, como lo conocen los demás mortales. En todo caso, permanece aburrido porque en sus adentros convive un silencio sepulcral desde hace muchos, muchos meses. Sí, el fútbol volvió, pero la emoción está a punto de perder el año por fallas. Muchos se preguntan de qué sirve un estadio vacío, en especial quienes, como este hombre, viven casi íntegramente de lo que ganan vendiendo dulces en una jornada dominical. El mismo drama viven quienes decidieron algún día montar un local en la cercanía de los estadios, con la esperanza de que sería un muy buen negocio los días en que hubiera jornada futbolera. Pero hoy, esa ilusión se fue a resolver el partido por penaltis. Los negocitos que tenemos nosotros siempre nos afecta de los partidos, o sea, esto es una gran ayuda a lo de nosotros, los partidos, sí, pero ahorita está tenaz. Parqueaderos, cafés, bares deportivos, restaurantes, pizzerías, todos están aguantando el resultado, pero con la enorme diferencia de que el partido decisivo no dura 90 minutos, sino meses enteros y probablemente años. Sus ventas están por el piso. Antes, ¿cuánto podían vender en un domingo de fútbol? ¿Cómo les está yendo ahora? Pues por ahí entre, ¿qué? 600 y ahorita ya es las ventas por ahí de 80, 90. Incluso quienes se dedican, por ejemplo, al comercio de camisetas en los alrededores de los estadios, confiesan sin tapujos que salen a ver qué venden, solamente por no quedarse en casa, rascándose la cabeza desesperados. Ahorita la economía está por el piso, no se está vendiendo nada, está muy tremendo esto porque toda la gente no quiere comprar nada, no tienen plata, no sé, y pues con la vaina de que no pueden entrar los hinchas al estadio, peor la situación, esto mantiene muy solo. En medio del drama no falta quien diga que la prohibición de hinchas les ha servido para respirar y quitarse de encima a los indeseables que sin falta delinquen en cada jornada vestidos con la camiseta de un equipo. Mejor con el estadio cerrado, porque las personas que le compran normalmente a uno se retiran en el momento de que llegan todos los vándalos de hinchas. Pero casi todos confiesan que eso de pararse a aguantar frío en una esquina no aguanta y por eso suplican el regreso de los hinchas, no solo por sus pequeños negocios, sino porque la vida sin emoción es más que amarga. Que solucionaran protocolos de seguridad para poder entrar, entrar menos hinchas, tener más distancia para poder mejorar las ventas, porque así como vamos, no vamos a mejorar nunca. Queda claro que son soñadores impenitentes y probablemente sean tan fanáticos como sus clientes. Habría que preguntárselo al entrañable gigante de la calle 57 cuando le despierte el grito de un gol.